Jimmy Power Todas tus cosas las mantengo en un lugar Un lugar secreto, muy especial Que nadie puede llegar Nuestro primer verso y el que te di al final Todo lo bueno y lo amargo he guardado por igual Todo el amor, cada ocasión, cada recuerdo tuyo El sonido de tu dulce voz Y una copia de nuestra canción Tu carta de amor Y un papelito que dice que amo Y la atrapación en el contestador Que reproduce sin cesar tu triste adiós Las sonrisas nublas Una lágrima que brotó, un suave perfume de tu piel y una era de tu piel La foto y el video en el parque de los dos Una esperanza y una ilusión aunque todo terminó Todo el amor, cada ocasión, cada recuerdo tuyo El sonido de tu dulce voz y una copia de nuestra canción Tu carta de amor y un papelito que dice que amo Y la grabación en el contestador que reproduce sin cesar tu triste adiós Caminando, caminando y se encendió Todo el amor, cada ocasión, cada recuerdo tuyo El sonido de tu dulce voz y una copia de nuestra canción Tu carta de amor y un papelito que dice que amo Y la grabación en el contestador que reproduce sin cesar tu triste adiós Rikki time, here we go Pa' que lo vayan y lo gozuten ¿Oíste nena? Vámonos 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 Gracias por ver el video.